Hola, soy Tatiana Vídez de Zeus y hoy estamos en un evento con Toyoteros Colombia en una de nuestras estaciones, Zeus, en la ciudad de Medellín. Estamos haciendo una activación con nuestro producto premium de diésel de Zeus, que es diésel eco-extreme, un combustible que genera menos emisiones contaminantes. Lo ideal es que las personas que tienen sus motores diésel tanqueen con este combustible para generar menos monóxido de carbono, hidrocarburos, material particulado, óxidos nitrosos. El diésel eco-extreme es un combustible que reduce la emisión de humo negro de los vehículos, evita la formación de hongos, bacterias y algas, además de que protege las estructuras internas del motor contra el desgaste. Su vehículo hace una combustión más completa, tiene mayor potencia y menos consumo de combustible, que a la final es una de las cuestiones que quien tiene un vehículo diésel quiere ahorrar. Es un producto premium con el cual ustedes van a tener menos, menos gasto en el combustible a largo plazo. Así que ya lo saben, están muy bienvenidos en todas nuestras estaciones Zeus en todo el país. Conscientan sus vehículos con diésel eco-extreme, un producto que es premium para mayor rendimiento y potencia de sus motores diésel. Como ya lo saben, lo mejor para cuidar los motores, diésel eco-extreme. Así que a nivel nacional, Toroteros Colombia los invita a tanquear en Zeus.